Otro de los jugadores en este SES 2014 en el negocio de los televisores y de la tecnología 4K es LG Electronics. La compañía coreana ha presentado acá en este evento, en esta feria, algunas de sus innovaciones más importantes, como la que vemos en la parte posterior, que se trata de un televisor de dimensiones de proporciones 21.9 y con un tamaño de 105 pulgadas. Lo que nos permite eso es ver mucho más contenido, mucha más información. Tenemos una pantalla muy, muy, muy ancha en la cual podemos ver muchas cosas allá con tecnología superior, con tecnología que ellos tienen ahí denominada como 5K. También tenemos otros adelantos. LG está en el negocio de 4K, pero no con televisores con UHD, Ultra High Definition, con LED, sino con televisores con la tecnología OLED. Lo que le permite a esta tecnología OLED es ser televisores mucho más delgados, mucho más, consumen mucho menos energía, son más eficientes en su consumo de energía. Y también está LG en el negocio de las pantallas curvas. Sus televisores, la mayoría de los que ha presentado en este evento, son curvos, o sea, son flexibles. Incluso se añade a esto su teléfono, el LG Flex, que es un teléfono que es curvo y que incluso si uno se para encima de lo... hace presión sobre él, pues se dobla y no le pasa nada. Entonces, pues aquí en el stand de LG en el SES 2014, pues ustedes pueden ver algunas de las innovaciones. También tienen monitores, monitores curvos, monitores con tecnología 4K. Entonces, definitivamente es calidad de imagen con 4K, tecnología OLED, pantallas curvas y este televisor que veíamos allí, que es ultra ancho, por decirlo así, con proporciones de 21 a 9. Aquí en el SES 2014. ¡Gracias!